¿Qué ves? ¡Que nos ha tocado! ¡Se lo tengo que decir a Belargo! Y así vivimos la lotería el año pasado. ¿Y la abuela? Digo, ¿Jorge? Creí que le ha tocado la lotería. Pero, ¿qué dices? ¡Que nos ha tocado! Bueno, unas copas gratis son unas copas gratis, ¿no? Habrá que celebrarlo. ¡Ya no tendré que aguantarte más! ¡Lo dejo! Ha dejado el trabajo. Pero mira lo que feliz está. ¡He comprado esta tele! Jorge, ¿la teníamos una? ¡Nos ha tocado la lotería! ¿Ves ese edificio? ¡Pues el de al lado lo he comprado entero! Pero no, Jorge. Mira, hay una cosa que te quiero... Joder, chicos, qué mal. Pensé que vendría la tele. ¿Cómo te sientes, Jorge? ¡Muy feliz! ¡Nos vamos a ir al Faro! ¿Pero qué Faro? Si estamos en Madrid... ¡Nos ha tocado la lotería! Se lo voy a decir. Jorge, escucha. Tengo que decirte algo. Sí, ya sé lo que vas a decir. Compraste la lotería. Lo he puesto todo a tu nombre. Esto es tuyo. ¡No! ¡Los of the river! ¡Muy feliz! ¡Gracias en Madrid! ¡In the heart of a...